Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me hayáis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Os traigo un vídeo que llevaba más de dos años y pico sin acero, y es que hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no entraba en Ikea y que compraba varias cosas, pues para poder hacer un haul. Como ya sabéis, estuve de vacaciones en Málaga y allí hay Ikea, en mi ciudad no hay, por desgracia, pero bueno, ahora os tengo una buena noticia. Y nada, que si no queréis perder todo lo que me he traído para decoración del hogar de Ikea, básico, básiquísimo, imprescindible, cosas que me encantan, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, además de cosas que me he traído para casa, novedades, cosas preciosísimas, que ahora os voy a enseñar todas, todo, 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 pero antes que nada, este vídeo está patrocinado por Yepoda y os voy a enseñar, os voy a hablar un poquito, porque como ya sabéis, soy embajadora de la marca, llevo más de dos años utilizando sus productos y no puedo estarme encantada, de ahí mi rostro que está tan genial y tan bien, porque es una marca, como ya conoceréis todas, de rutina facial coreana, de doble limpieza, tiene varios productos y bueno, a mí me van mandando todo lo que van sacando de novedad, pues para que lo vaya probando. Pero lo que os quiero contar en esta ocasión es que todo el mes de noviembre va, como ya sabéis, al final de mes es el Black Friday, no hace falta que lo diga porque lo vamos a escuchar la mamá de es por todos los medios, y ellos han querido celebrarlo desde el 1 de noviembre hasta el 26 de noviembre me han dado un código de descuento, Elena en mayúscula con H, Elena G43 y me han dado un 43% de descuento en toda la página web. Las mayores, el mayor descuento que os traigo y que os voy a traer ya hasta el año que viene, si Dios quiere. Estos descuentos no los voy a ver más nunca, o sea, no. Es un descuentazo enorme, enorme. Bueno, que os cuento para que no sepáis un poquito qué es esto. Yo he podido una marca coreana de rutina facial, de skin care, y yo por ejemplo tengo la rutina facial completa, pero voy a hablar de los tres productos que más, más, más me súper encantan, aunque yo los tengo todos y los uso a diario, ya os digo desde hace más de dos años, y los que más me gustan son estos, que no puedo vivir sin ellos. En la doble limpieza, el primer paso sería este, que es la manteca, se llama Decalmal, ahí lo podéis ver, y es la manteca con base en aceite. ¿Qué hace lo que es el limpiador en base en aceite? Que retira los residuos que tiene en base en aceite, como algunos maquillajes, o casi todos, crema, correctores, los potines que nos echamos en la cara, pues todo lo que va en base en aceite, no hay otro limpiador que lo desincruste bien de los porros y de todos sitios, sino hay un limpiador con base en aceite. Cuando te has hecho este, pues este paso que es el primero, para retirar lo más, pues lo más gordo, luego yo no puedo vivir sin la espuma, que se llama de Buble Duble, ahí lo podéis ver, de Yepoda, le pulsa y sale una espumita blanca, y te hacen la segunda limpieza, por eso se llama Doble Limpieza. Cuando te pasas la segunda, que entre otros ingredientes tiene ácido salicílico, que este es un componente que hace que te limpie bien los poros y que no se, pues que no se meta la suciedad, se te infesta y te salgan granitos, por ejemplo. Pero entre otros, pues tiene, pues eso, el limpiador, astringente, estos dos productos me encantan. Lo utilizo a diario, de, pues eso, todas las noches, todas las noches para desmaquillarme lo que es el maquillaje, cuando me hago un maquillaje así más potente. Y luego, lo que no me puede faltar, que esto me lo mandaron este verano y llevo utilizándolo ya, pues, todo el verano y lo uso a diario, porque aunque haga sol o esté el día nublado, tenemos que protegernos con la crema solar. Esta tiene protección SPF de 30, contra rayos uva, y eso te lo echas por la mañana y encima te puede echar tu maquillaje, lo que tú te eches, tu BB Cream o lo que sea. Aplico ahí un poquito para que lo veáis. Lleva un pelín de color, pero no es una BB Cream, simplemente las partículas de color lo que hace es que se integre muy bien con el tono de tu piel, sea cual sea. Se absorbe rapidísimo, no queda pringoso, no queda pegajoso, y encima te puedes maquillar con lo que quieras y tú ya vas con tu cara bien protegida. Estos tres productos son mis favoritos, y ya os digo, yo tengo la rutina completa, completa, pero estos tres no puedo vivir sin ellos. Y os aviso, os animo a que con este porcentaje de descuento tan grande os compréis la rutina completa, completa, todos los productos, porque lo vais a notar en la piel, brutal. Tanto en la mascarilla de arcilla, que lo utilizo yo una vez por semana, tanto en los limpiadores, que lo utilizo a diario la crema solar, luego también está el de Mishab, con ácido hialurónico, que es como un spray refrescante, y también tengo el serum reparador, que me lo he hecho, pues eso antes de echarme mi crema, también no me puede faltar, en la rutina de cara, de skincare. Y deciros que si os compráis la rutina completa, que se llama Full Gloss, os cuesta 90 euros, y vais a tener 7 productos, y vais a tener con los 7 productos, para más de 60 días, utilizándolos a diario. Y aparte, pues os dan también los accesorios, como por ejemplo, como esta toallita, que ahí pone Yepoda, y es muy buena, porque es muy conveniente, que te seques la cara, con toallitas, o toallas específicas, de cara, y no con la de las manos, o la del cuerpo, que te vuelve a echar las bacterias encima. Y recordaros que Yepoda tiene garantía, de 30 días de devolución, por si te va mal, por si te pasa cualquier tipo de cosa, que ya te digo yo, que no te va a pasar, porque te deja la piel increíblemente, y quien la prueba, muchas ya la habéis probado, y os encanta, me lo habéis dicho, que os encanta, y que os ha cambiado muchísimo, la luminosidad en la cara. Pero, por si acaso, yo lo recuerdo. Y nada, os vuelvo a dejar el código descuento, Elena G43, 43% descuento en toda la web, solo durante este mes de noviembre, por el Black Friday, va a durar desde el 1, hasta el 26 de noviembre. Y dicho esto, gracias Yepoda, por seguir trabajando conmigo, por seguir confiando en mí, para enseñar vuestros productos, porque de verdad es que me encantan, y lo utilizo a diario, ya lo he dicho. Y ahora dicho esto, nos vamos a meter de lleno, en el hall de Ikea, y os voy a enseñar las cositas, que en esta ocasión, me he traído. Y bueno, deciros que cuando estaba pagando, una de las cosas, que ahora os lo comento, que no sabía si llevármela o no, y le dije, mira, se puede devolver, en Granada, que es mi ciudad, que hay un punto de entrega, hay recogida, pero no hay tienda como tal. Y me dijo la chica, pues creo que no se puede, pero con el ticket de compra, tenéis hasta un año entero, para devolver cualquier cosa. Dice, pero antes de que pase un año, vais a tener tienda en Granada. Y yo, ¿qué? O sea, os traigo notición, notición para las que seáis de Granada, y os encanta Ikea como a mí. Antes de un año, pues ahora en el 2023, en este año que entra, si todo va bien, nos van a abrir una tienda, no va a ser tan, tan, tan enorme, tan grande, como la de Málaga, porque Málaga es muy grande, va a ser un pelín más pequeñita, pero va a tener muebles. Yo le dije, pero, 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 va a tener muebles, pero va a tener cosas, pero va a tener, o va a ser otra vez como eso de, planificar y punto de recogida. No. Es una tienda, 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 lo que va a ser, va a ser más pequeñita que la de Málaga, y que van a abrir este año, que entra una en Granada, y en Almería, que eran los dos puntos que les faltaban, y bueno, que, pues para que lo sepáis, que en Granada, si Dios quiere, este 2023, vamos a tener Ikea. Así que nada, ¿dónde lo van a poner? No lo sé. Tanto no me han dicho, pero que va a haber Ikea, va a haber Ikea. Bueno, ya de ahí os enseño las cositas que me he traído. Pues bueno chicos, voy enseñando. Lo primero que he cogido, ha sido, estos rellenos de cojín, y digo rellenos, porque son rellenos. Lo voy a ver por pantalla, porque es que ya se lo he colocado, y estas fundas de cojín, las fundas salen a 4 euros, el cojín es de 50 por 50, y el relleno que vais a estar viendo por pantalla, el nombre, porque son súper raros, pues es todo de plumas, tiene un precio de 7 euros creo que es, y lo que es la funda, 4. Me ha parecido buenísima, mirad que estampado más preciosísimo tiene, y pues eso, me he traído esto. Os voy a poner un clip con todas las mantas que había de novedad, y las fundas de cojín es que lo grabé allí en Ikea, para que veáis todo. Yo me he traído este, pero para que veáis las que había. Os voy a grabar novedades, cosas que están muy monas de tejido. Fundas de cojín, moverlas. Estas a 4 euros. Me parece monísima. El relleno. De pluma. Este también es muy mono, en rosa. Este también es muy chulo. Mantitas para el sofá. Esta es preciosa. Todo esto es novedad. 9 euros. Luego tenéis esta funda de cojín, que es esta, que es preciosa. En crema, en verde. Y esta mantita, que me parece lo más. Esta merece mucho la pena. En cremita. Y la tenéis también en verde. A 9 euros también. Por aquí más propuestas. Fundas de cojín como de terciopelo. Así gordito. De 50 por 50. Estas normales. Mira, a 2,50. En gris. Súper bien de precio. Y las mantitas, pero estilo más y marroncillo, a 7 euros. Y a 8. Y esto es lo que yo cogí. El relleno a 8. Y las mantitas para el sofá, 7. Bueno, chicas, habéis visto las monerías de manta y de cojines. Precioso. Me quedé con ganas de traerme alguno más. Pero bueno, como tenía que traer varias cosas, dije, no, Elena, no te flipes, que además veníamos con el coche, con las maletas, con todo atestado. Y nada, pues me traje estos, pero que me encantaban los tonos neutros, los tonos, me encantaban. Y de mantita del sofá, ya habéis visto que tenían precios de 6 euros, 7, 12. Las mantas tenían esos precios, más o menos. Un artículo que recomiendo muchísimo de Ikea son las mantitas. Mirad, esta yo me traigo en esta ocasión. Esta en tono crema. Mirad, el tejido es así como tejido de cuadrito y tiene los flequitos al final. Y es bastante grande. ¿Cuánto mide? ¿No pone? Sí, 1,30 por 1,70. Y se llama Ingrun. Ay, podéis ver el nombre. Esta es la que yo me he traído en tono crema. Que con el cojín a los pies de la cama puede quedar o en el sofá. Espectacular. También me traje este play o esta colchita para la cama. Este es para la cama de matrimonio. Mide, 2,30 por 2,50. Se llama Varel. Ahí lo podéis ver. Mirad el tejido. Qué bonito es que así, haciendo como cuadrito. Y es bastante grande. Y esto se llama como play. No es la típica mantita como esta que la pone a los pies de la cama. Sino que lo pone entre el nórdico y la sábana. Hace ahí como un doble... Pues eso. Que si tienes más calor, te echa el nórdico para atrás, pero te arropas con la colchita esta. Es como ahí un medio medio... Pues es una colchita de entretiempo, de verano. Play se llama. Y nada, me lo he traído en rosa empolvado porque me encanta. Y como ya sabéis, estas navidades vamos a decorar en rosa y rojo. Y bueno, ya veréis la decoración del salón, la decoración del dormitorio, pero va a quedar buenísimo. Y además ya veis que los tonos de estos rositas empolvados me encantan para mi caso. Por fin, vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir porque por fin tengo lámparas del vestidor. Sí, la vio mi madre. Un precio buenísimo, 40 y algo euros. Y es preciosa, me encanta. Y bueno, enseño la caja para que veáis el nombre. La lámpara es así, en esta forma. Y se llama, pues así, en tono dorado. No la voy a abrir, no la voy a abrir, os voy a poner una imagen, pero es un dorado precioso, precioso, precioso. Y estoy encantadísima porque uno os pareció buenísimo en las lámparas, muy económico. Y tiene foquitos que lo voy a poder dirigir hacia los puntos que quiera, hacia el ordenador, hacia la zona de maquillaje, me lo puedo dividir los foquitos, dirigirlos donde yo quiera. Para las nenas, para las nenas tenía muchísimas ganas de cogerle esto de aquí que se llama mala, ahí lo podéis ver, y es, pues ahí lo podéis ver, es como un aparato de madera que tiene un, como un cortador y le engancha, lo tenemos que montar. Lo puedes poner en una mesa como que lo puedes poner en el suelo. Le engancha estos rollos de papel, que es papel, pues para pintar, para dibujar, pintura de dedos, un rotulador, es lo que quieras, le dibujas lo que quieras y que ellos colorean y pintan. Tenía muchísimas ganas de tenerlo. Esto vale la estructura 10 euros de madera ya os digo y los rollos 2.50. Me he traído dos rollos porque, pues cuando se le gaste el papel, pues me pillo un poco lejos y amara, pero bueno, me he traído dos rollos que yo creo que le va a durar bastante y a ver si entre qué se le gasta. Ya he puesto el IKEA aquí en Granada. Más cosas que siempre voy y siempre me traigo. Tengo ya varios en mi casa. Uno lo tengo de portabela, otro lo tengo para las brochas de maquillaje y es este cacharrito de aquí que vale 2 euros y la velita que apagada huele un montón, huele a galán de noche, huele a verano, a noche de verano y en rosita para ponérsela adentro, encenderla y al lado del ordenador que huele bien en cualquier rinconcito. Esto va bien en cualquier rinconcito. Pues también me lo traje esa tonterita, ese detalle. También cogí por un euro estas cajas de servilletas y lo veis el nombre, trae 100 servilletas y una cajita de cartón, traje dos y la pone en el centro de la mesa y cada uno coge su servilleta para limpiarse como quiera. Me parece monísima y muy bonita. No tengo aquí pero he comprado una vajilla preciosísima, es novedad, yo no la había visto antes en Ikea y quería ir en plan a las de losa de siempre pero había escuchado malas recomendaciones de que pesaban mucho los platos, de que se esconchaban y es como los zamos y se esconchaban más y que ocupaban, pesaban mucho, ocupaban mucho en el lavavajilla. Entonces, pues como no estaba muy convencida, son las más económicas que hay allí pero no estaba muy convencida y he cogido esta de aquí que la estaré viendo por pantalla, es preciosa, la venden suelta y la venden en paz de cuatro platos, cuatro platos planos, cuatro hondos, cuatro de postre y cuatro cuencos así bol que es lo que yo me he traído. Tienen como entre un tono crema y un rosa apagado, empolvado, muy leve, muy leve, muy leve que me parece preciosa. Un labradito alrededor del plato que me parece espectacular, así como de florecita, me parece súper elegante y yo he cogido ocho platos planos, ocho de sopa, ocho de postre y ocho cuenquecitos y me ha costado todo en torno a 50 euros, 50 y poco, que está genial de precio, está genial y lo compras sueltos los platos que quieras, yo con ocho creo que voy bien para la vajilla de diario porque la que tenía se me habían quebrado muchísimos platos con la cosa de las niñas, se habían quebrado muchísimos platos y tenía seis platos de una forma, tres de otra y estaba como que no me gustaba y tenían los platos años que han aguantado tres mudanzas, con eso lo digo todo y pues nada, pues que he cambiado de vajilla que estoy súper, súper encantada. Más cosas, esto era de la sección ya de Navidad, calendario de aviento, este se lo regaló a la abuelita que le trajo uno a cada nieto y este es el de mi Jimena, no lo va a abrir evidentemente hasta el día uno, trae unos chocolates riquísimos, los chocolates de allí de Ikea son muy buenos y son como bombones grandes, la caja cuesta ocho euros, pero os explico, dentro de todos los calendarios de aviento tienen unas tarjetas regalos, ahí lo podéis ver, mínimo, mínimo, mínimo te van a dar cinco euros para que en la siguiente compra que tú hagas te van a descontar cinco euros, o sea que yo cuando coja mi tarjeta, mínimo cinco euros ya los tengo para la siguiente compra gastarlo y te puede tocar hasta 500 euros de tarjetas regalos para gastar en la tienda, dicen que hay 74 de 500 euros, 149 de 250 euros, 286 de 100 euros y 97.249 de 5 euros, o sea que está genial, que mínimo te van a tocar cinco euros, pues la caja te ha costado ocho pero en realidad te ha costado tres porque los cinco euros te lo regalan, así que genial, y la abuelita se lo quiso regalar y me parece pues estupendo, ¿qué más cosas me traje? a ver, te lo enseño, tengo muchos detallicos todavía que poner en la casa entonces me fui trayendo pues cosas de estas, esto era lo que no sabía si lo iba a descambiar o no y de hecho no lo voy a poner, no lo voy a colocar, este aplique de luz y lo traje en dorado y estaba dudando entre dorado y plateado, pues me lo tenía que haber traído plateado porque el dorado no le va, porque un dorado como cobre antiguo no le va nada a donde lo quería poner, lo quería poner en el baño y entonces pues los pediré los plateados que me los traigan en el punto de recogida y estos los dejaré guardados y una de dos cuando vaya mal los descambios o cuando cuando pongan la tienda se la ponen rapidito con los descambios aquí, en fin, pues eso, que dudaba, dudaba y al final luego he comprado este aplique de aquí que he comprado tres, se llama así y estos los quiero porque a ver si puedo enseñaros uno que antes lo he abierto porque no lo he dicho pero este vídeo es la segunda vez ya que lo grabo porque yo no sé que le había tocado a cámara que me lo había grabado todo el vídeo a cámara lenta y salía yo hablando así como que así, así, así y total que el vídeo duraba tres, cuatro horas porque se había grabado yo no sé a cuántas milisegundos por yo qué sé, a muy lento, se había grabado muy lento y total que lo estoy grabando de segunda que ya es de noche y bueno, eso tiene, yo ya me tenía que estar duchando y con el pijama puesto y relajándome pero estoy aquí grabándolo de nuevo para que tengáis vídeo esta semana este foco es así y así que diréis qué cosa más fea pero es que esto lo hace así y es muy bonito porque lo voy a poner en la parte de arriba del armario tres puntos el armario mide casi cinco metros pues voy a poner tres puntos en las tres secciones que tiene el armario y aquí tiene su bombilla que las tengo abajo LED de estas que son así muy bonitas en cristal esto va atornillado ya le quitaré todas las pegatinas le quitaré todo va así a la pared o sea la pared no al armario y sale el foco de luz hacia abajo que queda eso iluminado súper bonito para los vídeos para yo ver mi ropa para yo grabarme para quedar muy mono y el bombón que es más apañado que todas las cosas pues me lo va a poner dice tú cómpralo que ya lo inventaremos y ya lo haremos como podamos que tú tienes luz en tu armario total que luego me pasará el cable por detrás para que no se vea por dentro del armario lo bajará y le hará sus conexiones sus cosas y yo tendré tres puntitos de luz que me he traído tres pues para que iluminen el armario que va a quedar espectacular una de las decoraciones más finas y más bonitas que puedes poner tú en tu casa es el tema iluminación o sea la iluminación hace la diferencia 10.000 por 10.000 y ya para terminar creo que no se me olvida nada porque ya os digo que yo ya había grabado todo y lo había colocado todo en su sitio pues me he traído esta jarrita que tenía muchas ganas de tenerla desde hace mil años que la sacaron mi madre se la compró en su momento y yo tenía ganas tenía ganas os dejo por ahí la referencia por si la queréis buscar en web y es esta de aquí que ellos la tenían puesta con una ramita de trigo como seca de otoño en decoración de otoño y en primavera mi madre las tiene con unas flores rosas preciosas con unas peonías da igual para la época que sea tú a esto le pones un ramillete de flores y queda precioso si en navidades le metes nochebuenas también queda espectacular porque es un jarrucito preciosísimo es como de latón eso que dicen de eres más apañado con un jarrillo de lata pues este es el jarrillo de lata muy bonito y para terminar esto que es una chumina pero me lo quise traer porque lo vi súper útil salía a 2,50 y es una bolsa que es súper resistente y así cuadradita para hacer los cambios de armario lo de yo lo quiero para meter la ropa de verano pues lo que es muy de verano muy de verano que si yo no lo voy a coger hasta el próximo verano aunque nunca se sabe porque estamos a 31 de octubre y mirad la manga pues eso una bolsita que lleva su premallera la premallera es bastante resistente bastante fuerte y esto es tela de pues como de saco bastante resistente también así que me gustó mucho esto está en la zona de abajo donde ya empiezan las cosas de la cocina las vacillas y todo pues ahí estaba y nada chicas con esto de un bizcocho hemos terminado el haul de Ikea espero que os haya gustado muchísimo esperemos que no pasen otros dos años y medio para que vuelva a ir a Ikea quiero hacer un vídeo de cosas muy interesantes de Ikea que quedan en las casas espectaculares y que a lo mejor si tú no vas con la idea pues vas por la tienda y no las aprecias no las ves pero son cosas super 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 buenas y que quedan genial en cualquier tipo de casa os quiero hacer ese vídeo porque son cosas muy básicas que quedan genial y nada pues que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado déjame un dedito arriba si es así no olvides suscribirte al canal que es el botoncito que pone por aquí abajo suscribirse y que nos vemos muy muy pronto en el siguiente vídeo un besazo enorme y chao 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 Gracias.